Hola soy Erbe y bienvenidos a mi canal Hoy os traigo estas velas en forma de piruletas de corazones Para San Valentín Empezamos reciclando cero que tengamos por casa Voy a poner a fundir esta que es más rojo Más vivo Tenemos un cortapastas en forma de corazón Tenemos la mecha universal 100% algodón Que para este tamaño es el ideal Una varilla de madera Y esencia de rosas Que le añadiremos cuando este fundida la cera Bien, ahora que esta fundida la cera Podrías utilizar parafina de 56 y añadirle Crayola o colorante en rojo Anilina AAA también Y así ya tendríais esta cera fundida Bien, hemos echado un chorrito de esencia Especial para velas también Ahora lo removemos bien Que se integre bien con la parafina Y en vez de utilizar una bandeja grande Voy a utilizar este molde para jabones Para hacer los corazones Así se desperdicia menos cantidad Lleno más o menos hasta la mitad del recipiente O un poquito más si queréis No hasta arriba de todo no Porque el cortador no tiene esa altura Bien, ya tenemos lista Y dejamos enfriar Bien, ahora ha enfriado Pero aún emite algo de calor Tenéis que tener en cuenta que no se esmaga la cera Al tocarle con el dedo Bien, pinchamos con el cortapastas Y vamos a quitar la cera que tiene por los bordes Porque vamos a aprovecharla para hacer más velitas Así nos sale toda Perfecto Esta ya va fundiéndose Esta cera Aprovechando el calor que tiene aún el agua La encendemos Y bien, aquí tenemos nuestra primera Nuestra primera pieza de cera Ya veis el grosor del corazón Vamos a enhebrar la aguja con la mecha Vamos a ver, ahí Y desde la parte superior hacia abajo Lo introducimos la mecha Y que vaya derechita Hacia el piquito del corazón Ahí ¿Veis? Y despacito Porque este trozo de cera No está blandito Con cuidado Terminamos de pasar la aguja Y la mecha Así Más Ahora hay que rematar La parte de abajo de la mecha Para ello Voy a utilizar la varilla Y con la parte del pincho Pues introducimos Doblamos un poquito la mecha Tiramos un poquito más para arriba Y doblamos ahí un poquito la mecha Y ya queda escondida Y a la vez Introducimos el palo Y ya tenemos nuestra primera piruleta Podréis dejarla así Pero yo os voy a dar cuatro formas de decorarla Ya veis Ya Apretamos un poquito En donde está la mecha Con el palito Y la dejamos enfriar Mientras voy haciendo otras Bien Aquí tengo En dos tonos En el rojo que he utilizado Uno más rosita Y otro que es un poco mezcla Este que es que da un poco más Bruto La vamos a sumergir en color blanco Y la vamos a sumergir varias veces Esta es la primera A ver que enfríe un poquito Si no me va a gotear Voy a sumergirlo otra vez más Le damos varias capitas Así Ahora que está lisito Voy a dejarlo secar Ahí Y mientras voy a ir utilizando Los otros corazones Después le damos otras vueltas De parafina blanca Bien Tenemos este barniz De color rojo Podríais utilizar Un barniz Transparente Perfectamente Os valdría Pero bueno Me gusta el rojo Porque Este barniz Tiene un color muy bonito Una vez seco Vamos a poner aquí Mejor las velas Para que sequen Y vamos a coger Esta Esta misma Así Y lo sumergimos Primero por un ladito Y ahora ya toda A ver Mirad como queda Como destaca el barniz Así toda El barniz Antes de abrirlo Lo he agitado Para que se remueva bien Si no con una varilla Le dais unas cuantas vueltas Para que se 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 remueva bien Los pozos que quedan abajo Así Golpeamos un poquito Para que se escurra bien El barniz No nos queden goterones Y ahora lo dejamos secar Mirad que bonita queda Bien Ya tenemos La del barniz Lista Nuestra velita De barniz Lista Vamos ahora A pasar Al pan de oro Bueno Antes vamos a darle Unas vueltitas En la parafina Blanca Al primer corazón Es parafina De 56 Con Crayola blanca Eh Aún le falta Otra Sumergirlo más Vamos con el pan de oro Como os había dicho Tengo aquí Tengo aquí un trocito Que incluso me va a sobrar Simplemente Vamos a decorarlo Por un ladito El corazón Preparamos la pistola De calor Y ahora Y ahora con el pan de oro Vamos a ver Si le ha cogido A ver Así Lo situamos Sobre La vela La posición Que vosotros queráis Yo voy a Quiero que quede así Como solo Por un ladito La El pan de oro Y es Y me gusta Aplicamos calor Con una pistola De calor O si no tenéis Con un secador De pelo Ahí Y ahora rompemos El otro trocito De pan de oro Que nos va a sobrar Aprovecharemos En otra ocasión Y lo que hemos hecho En En la velita Separamos pan de oro Para que no nos vuele Ahora con Con Una pistola de calor Le damos por detrás Así Con el calor A la velita Y al pan de oro Para que se pegue bien A nuestra piruleta Retocamos un poquito Con el dedo Por donde no se ha Aplastado bien Y ya está Lista Segunda piruleta Lista Vamos a volver A darle otro baño A la de Cera De color blanco Así Otra más Podéis darle La cantidad de baño Si queráis Porque ahora Lo que vamos a hacer Es con un troquel En forma de corazón Hacerle el dibujito Así A ver Como está Bien Si Yo creo que ya podemos Hacerle el dibujito Veis Tengo ese troquel De galletas Y vamos a hacerle Hacerle el dibujito De un corazón Ahí Y con Una varilla Una simple varilla Vamos a rascar A quitar esta capita De De cera blanca La primera Sale bien Y ahora Con cuidado Rascamos La Primera capita De cera Y aprovechamos Que nos vale Para Se ir Calentando Y hacemos Otro Corazoncito Y lo mismo Retiramos La cera Que Que nos sobra Bien Así Así con el palito Ya hemos retirado Lo que Nos sobraba Pero vamos a destacar Estes Estos corazones Añadiéndole Un poquito De mica Polvo de mica En color Rojo Tirando A Rosa Fusia Con un Bastoncillo Y así Por dentro Del corazón Para que destaque Más No haría falta A esto Le añadís Un barniz Y ya Ahí va a destacar El color rojo Pero bueno Así también Empleamos La mica Aquí Y ya tenemos La tercera Piruleta Y vamos A por la última Simplemente Lo que voy a hacer Es añadirle El polvo De mica Veis Que destaca Sobre el corazón Pero voy a cubrir Todo el corazón Con este polvo Le da un brillo Muy bonito Veis Voy a soplar Un poquito Ahí Y ya Tendríamos Nuestras Cuatro Piruletas Espero que os haya Gustado el vídeo Si es así Ya sabéis Pulgar Para arriba Compartir Hacerme Comentarios Lo que queráis Y espero Que me sigáis Viendo Gracias Y chao No No No